Buenas noches a todos, la noche de hoy, en nombre de Brahma Kumari les doy la bienvenida, mi nombre es Sonia Carrizosa, la noche de hoy, el tema es Eleva tu Estima. Antes de empezar, pues la verdad es que la meditación Raja Yoga me lleva a un estado de espiritualidad, me permite a mí descubrir ese ser interior y mejorar esa estima. ¿Qué pasa en nosotros? Porque a veces esa autoestima está estropeada. Desafortunadamente tenemos creencias en nuestro ser, hemos aprendido una serie de costumbres que nos han llevado a tener una autoestima baja. ¿Y en dónde está? Uno de ellos, una de nuestras mayores creencias es el ego, porque creemos que tengo la razón, mis caprichos son los únicos que deben ser, son los que debo tener en cuenta. Entonces ese ego me lleva a cometer errores. Otra cosa que daña mi autoestima es el apego, el apego a mis ideas, el apego a esos seres queridos, bellos y maravillosos con quienes comparto, el apego a lo material y el apego incluso a mis ideas, ¿no? A mis formas, a mis costumbres. Entonces, la meditación del día de hoy, pues vamos a tratar de trabajar esas creencias que están allí tan arradicadas. Vamos a dar inicio y vamos a empezar por relajar nuestro cuerpo. Vamos a prepararnos. Vamos a relajar las piernas. Vamos a imaginarnos en ese paisaje. Vamos a relajar las piernas. Todos los músculos de nuestras piernas completamente sueltos y relajados. Relajamos las caderas. Tronco completamente sueltos y relajados. Los músculos del cuello, los músculos del hombro, sueltos y relajados. Músculos de los brazos, músculos de las manos, sueltos y relajados. Músculos de la cara, sueltos, todos los músculos de la cara. Músculos del cráneo. Y voy a ir poco a poco entrando en mi ser interior. Voy a ir experimentándome con esa energía que soy. Esa energía en el centro de la frente. Soy una luz. Soy una luz. Soy una energía radiante. Soy una estrella. Y voy entrando poco a poco en mi ser. En mi espiritualidad. En mi divinidad. Soy un paro de luz radiante. Soy un alma. Un ser de luz en el centro de la frente. Soy una energía pacífica. Empiezo a experimentar lo que soy. Nada me inquieta. Nada me perturba. Nada me perturba. Nada me perturba. Soy un ser desapegado. Soy un ser desapegado. Soy amor. Me desapego en mis roles. Hago las cosas con responsabilidad, pero con desapego. No son mis roles. Son los roles. Me desapego en mis hijos. De mis amigos. De mis padres. Y los veo a todos como alma. A todos esos seres tan maravillosos. Con quienes comparto el día. Los veo en su estado perfecto iguales a mí. Apreciando sus especialidades. Los veo con amor. Los veo con amor. Soy feliz. Soy una energía. Soy un alma feliz. Disfruto de la familia con quien vivo. Y vivo solo disfruto de mi soledad. Disfruto de las cosas que hago. Disfruto del trabajo. Si no hay trabajo, disfruto del descanso. No siempre estoy descansando. Tengo que disfrutar cada cosa que ocurre en mi instante. Para ser feliz. Para elevar mi autoestima. Disfruto de las amistades. Salgo con ellas. Comparto. Soy una fuente de amor. Soy una fuente de amor. Soy un ser benevolente. Disfruto cooperar. Disfruto ayudar a otro. Soy una energía positiva. Siempre veo lo mejor de mí. Siempre estoy viendo mis especialidades. Siempre estoy disponible a cada cosa. Disfruto de las amistades. Siempre estoy enviando los mejores deseos a mi ser y al mundo entero. Soy una fuente de luz suprema. Soy una alma maravillosa. Soy una luz y una energía enviando lo mejor de mí hacia los demás. Siempre donando. Donando buenos deseos. Siendo servicial. Ayudando. Siempre con una actitud benevolente de ayuda y de amor hacia los demás. Gracias. Siempre radiante. Disponible. Siempre como una luz. Como un océano. Lleno de amor. Y esparciendo amor en cada cosa que hago. En cada cosa que sirvo. Cada cosa que doy. En cada cosa que sirvo. Voy a viajar poco a poco hacia la fuente de luz suprema. A esa energía divina. Y voy a dejar allí todo esto aquello. Todo aquello que me inquieta. Si hay tristeza le entrego la tristeza a esta cuantela. Y tomo la felicidad. Voy a entregar el pasado. Pasado es pasado. Si hay alguna ira en mi ser. Lo entrego. A la fuente de luz suprema. Me libero. Suelto. 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 Suelto cualquier sentimiento. De tristeza. De odio. De rabia. De impotencia. Aprovecho este instante. Que estoy con la luz suprema para entregarle. Suelto. Suelto. Me siento. Suelto. Libre de ataduras. Suelto estas ideas equivocadas que me causan daño. El creer que los demás me causan daño. Suelto. Y voy a navegar en esa fuente. En ese océano de amor. Me lleno de dulzura. Siento como esta energía divina me envuelve. Y refuerza ese amor que hay en mi ser interior. Navego en la fuente de amor divino. Y me lleno de ese amor divino. Nada me inquieta. Soy luz en medio de la luz divina. Tomando ese amor. Tomo esa benevolencia. Me hago un ser benevolente. Lleno de pensamientos puros y buenos deseos para mi propio ser. Que solo haya dulzura y amor en mi ser. Que solo haya dulzura y amor en mi ser. Que haya siempre humildad. No para ser tonto. Humildad con fortaleza, con coraje. Para entender la diferencia. Para saber que no soy el único que tiene la verdad. Navego en esta fuente de luz rojo-dorada. Y experimento la paz. La serenidad y la calma. Navego en esta fuente de luz y de amor. Nada me inquieta, nada me perturba. La energía divina y yo. Uno solo. Me lleno de esa paz y esa benevolencia. Del amor supremo. Vamos a decirnos acá a este instante. Soy luz. Soy amor. Y soy paz. Como decretando. Soy feliz. Soy feliz. Solo pensamientos dulces y amorosos. Llegan a mi ser de la fuente de luz supremo. Solo felicidad. Soy una energía en medio de la energía suprema. Vamos a ir regresando poco a poco a la aquí y a la ahora. Vamos a ir moviendo los pies, las manos. Y que todos tengan una noche maravillosa, llena de paz y de mucho amor. Y mañana un día de muchos éxitos y de prosperidad. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.